Bueno, 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 y como lo dije, van a ver mi cara durante tres videos más, porque literalmente eso es lo que falta. Muy buenos amigos, soy Racing Lion, y bienvenidos a un nuevo video más. Esta vez, lo de esta semana. Claro, sí, señores, que han revelado cosas muy chéveres y han revelado algo que estoy contento y a la vez desilusionado un poco. Así que, comencemos. Pero la disolución y la contenta que tú te tenés, lo vamos a dejar para el final, siendo que lo revelaron de primero. Pero empezamos esta vez con Narukami Regless Dragon. Sí, señores, esta cosa, un mini-vortex, literalmente, se ve, hijolito, se ve muy genial, eso sí, el arte está muy de frutas. Vanguard, retaguardia, cuando es colocada, costó con 3x1, es con una retaguardia en el front row del oponente y vindéala. Retaguardia, cuando toca el Vanguard, sí, hay una o menos retaguardias en la front row del oponente, este unidad obtiene más 3.000 hasta el final de la batalla. Significa que es un 12.000, 12.000 el solito, cosa que, pues, obviamente, los Forks siempre van a tener ventaja sobre eso, pero contra los Axiel y contra los Protec está perfecto, o sea, el número ideal. Dos, Vanguard, retaguardia, aplica su skill, cosa que está muy bien, pero un Compteblast hace lo mismo que Dragonic, Dead Saito, entre comillas, con menos costo. Sí, menos costo, nunca había. Al menos, yo prefiero, sinceramente, tener a Elena, gastarme un Soul Blast, es más, es más, si yo activo el, llamo a Elena, activo el efecto este mamón, pago el Counter Blast, bindeo, activo el efecto Elena, Soul Blast, Soul Counter Charge, claro, debo tener todo lleno, ¿no? Pero si hacíamos esa, esa semi-mariobra defensiva, significaría que estaríamos gastando solamente un Soul Blast por destruirle, por bindearle, perdón, una retaguardia al oponente, cosa que Dragonic Dead Saito, pues, no lo hace, no lo hace, porque el Gat estaría dos Soul Blast, así que eso es lo jodido de Dragonic Dead Saito. Vuelvo, lo digo, no es una mala unidad, pero es que teniendo a este Papu Supremo, uff, 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 déjenme decirle, muchachones, que a menos de que Narukami le lleguen a dar algún cargador de Soul Charge, sea de los típicos, cuando vos te agiteas, se mete al Sol, roba carta, o se mete al Sol, hace algo, si llega a obtener eso, perfecto, o sea, no hay lío alguno, porque se podría llegar a meter a cuatro, y la probabilidad de que al menos uno, un ataque de esos no pase, pues es bastante nulo, o sea, va a pasar al menos uno, no, ténganlo por seguro, y más si está en late, o sea, por favor, perdón, en early, en early, en early, así que realmente está muy bien, pero volviendo a Reignless Dragon, realmente es una muy buena carta, es una cartota, por un cócter, hacer eso, y aparte tener el número exacto para poder atacar al Vanguard, genial. Y seguimos con los detes, sí señores, como para variar, Mico of Elegance, Fumino, grado uno, ocho mil de poder, Vanguard, Retaguardia, con las colocadas, soblas por uno, mira cinco cartas del tope de Tudec, revilagurado tres de ellos, colócala en el tope de Tudec, baraja el resto de cartas bloqueadas, colócalas en el botón de Tudec, y esta unidad obtiene más dos mil hasta el final del turno. Eh, ni hablar, qué cosota, o sea, realmente ni hablar. Pienso que esta carta se la deberían dar a todos, a todos, a todos los clanes, eso pienso yo, realmente. No sé si con el mismo costo, no sé cómo, pero pienso que se la deberían dar, porque actualmente los clanes son más importantes de lo normal, porque esos Imaginary Gifts realmente valen mucho la pena. Y significa que esta pinche mamona, mira top cinco, la coloca en el tope de Leo, o sea, es que ni siquiera lo está agregando, pero en el caso de Oracle, pues perfectamente, eh, lo puedo robar con una de las otras cartas, así de sencillo. En el caso de los otros clanes, no importa si se pierde un trigger, que de pronto venía, pero vas a asegurar un grado tres, y eso está muy, pero muy genial. En lo personal, yo espero que esta carta se la den a todos los clanes. Sería estupendo, estupendo, porque prácticamente si la sacas, está desasegurando el grado tres. A ver, sí, es cierto que hay que mirar cinco cartas del tope de Leo, y normalmente no es que salgan. Pero en esta era se están jugando más grado tres de lo normal. O sea, normalmente, antiguamente, uno en la era allí jugaba seis, no me quedas, pero sí, seis de pronto lograr, siete, ocho. Actualmente se está jugando ocho, nueve, o hasta diez. He visto, he visto, once grado tres. O sea, la probabilidad de que salga un grado tres en ese top cinco es mucho más alta. Así que, en lo personal, pienso que deberían darle este tipo de cartas. No exactamente igual, pero sí a la mayoría de cartas, a la mayoría de clanes, realmente estaría genial. Y vamos con otras magos más, porque ya hay muchas, pues, de muy mal, ¿no? Crecen magos, grado uno, ocho mil. Bueno, su unidad es colocada, es puesta, o como sea, o es revelada en tu Trigger Zone. Si tú eres grado tres o mayor, sobras por uno y Counter Church. El skill está voluntario, en lo personal. Me parece estupendo, o sea, estúpidamente estupendo. ¿Su condición es la cagada? Sí, eh... Es que, a ver, o sea, pues si se llega a revelar el Trigger que no es descabellado, que pase, pues genial. Pero después de que la tenga en la mano aquí, se vuelve literalmente un vainilla más. Es más, un más vainilla de las vainillas actuales que existen. Realmente porque... No sé, no sé, no sé, a lo personal, por muy bueno que esté el skill, por muy en la realidad está muy bueno, es prácticamente un Elena. No, 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 porque es que la vas a robar, si la robas normalmente se pierde, es una vainilla más. Así que... Y después de que de pronto active el efecto de la Trigger Sun, pues sigue siendo otro vainilla más en la mano. No va a activar nada en el campo, no se va a activar nada en un place. No, al menos debió ganar poder, no sé, cualquier pendejada, pero no. Realmente, aunque su skill es muy bueno en su condición, la caga un cojón y medio y el personal es inutilizable. Esto no acaba aquí, tío, estén vistos, domineni-ne-ne-nerin-weybert. Sí, señores, grado 2, 9000 de poder, retaguardia con descolocada, escoge una de las retaguardias del oponente, muévela a otro círculo abierto de retaguardia en la misma columna que esa unidad, y si tú lo escogiste, esto ya no tiene más 3000 hasta el final del turno. Está bien, me gusta, me gusta, es un Ricky barato, Ricky barato. La desventaja es que no cambia, sino que tiene que tener un círculo abierto y tiene que ser en la misma columna que esa unidad, por lo tanto no se la podría colocar en un círculo axel, aunque tampoco tendrá mucho sentido, ¿no? Pero, no sé, y el problema es que si no lo llegas a hacer, pues ganarías 3000, cosa que pues está genial porque pues caerá en 12, pero no sé, lo bueno es que es una alternativa barata de Ricky, pero es que Ricky es un bastardo, o sea, yo prefiero gastar ese soles por mover toda esa mierda, así que está mucho mejor. Y sí, señores, ha llegado una de las unidades icónicas y primerizas de nuestro hermoso Narukami, Dragone Keiser Tsa, Vermilio, grado 3, Imaginar Gifto, Axel, sí, señores, doble raro, y, 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 ah, no, Bush, ¿por qué la cagaste, boludo? Vanguard, una vez por turno, costó counter las portos. Esta unidad no tiene más 5000 de poder y crítico más uno hasta el final del turno. Si hay dos o más retaguardias en la front row del oponente, en vez de ganar el crítico, cuando esta unidad de ataque batalla con todas las unidades de la fila delantera del oponente en un ataque. Bueno. Ay, Vermilio, ¿qué le hicieron a Vermilio? A ver, entre comillas lo mejoraron comparado con el original, pero no me gusta, sinceramente no me gusta, Narukami ha recibido muchas cosas más rotas que esto. 5000 y crítico por dos counter las es carísimo, carísimo. O sea, Imperial Daughter recibe 15.000 y un crítico. Grand Nature recibe 15.000 y un crítico. Claro, Grand Nature necesitas triguear, por decirlo así, millear un trigger, Imperial Daughter llamarla sobre un grado 3, esto lo puedes llamar desde prácticamente fijo, pero 5000 no hace la diferencia. O sea, no sé, o sea, en lo personal no estoy contento, hubiera ganado mucho más poder, al menos un 10.000. Pero bueno, ese no es el efecto importante. El efecto importante es batallar contra todas las retaguardias. Es en lo personal, por más que no gane poder, por más que no gane crítico, me gusta más, porque es mucho más destructivo. Si nos enfrentamos contra un Clan Axel, que posiblemente tenga cuatro retaguardias adelante, ¿Ves? Con dos Conteblas le destruyó pa, 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 pa. Cuatro cartas por dos Conteblas vale mucho la pena. Pero dos Conteblas contra Clanes Force o contra Clanes Protect, pienso que es mucho. Considerando de que Arukami actualmente está gastando bastante Conteblas, por eso hasta le dieron un Counter Chair limitado, pero se lo dieron, y eso es algo bueno. Así que, no sé. Estoy en descontento realmente con Vermilion, pensé que iba a ser un poquitico más bastardo. Me esperaba el crítico, sinceramente, antes de que saliera en la serie, me lo esperaba, pero me esperaba que me dieran apenas 5.000. Es más, también me esperaba obviamente el multi-ataque, pues el multi-ataque no, el ataque, el un ataque para todos, mejor dicho. Me lo esperaba porque es Vermilion, o sea, literalmente, si mal no recuerdo, él fue el primero en tener esta habilidad. O sea, era normal. Pero yo sí esperaba que le dieran un poquitico más de poder, porque, no sé, esos 5.000 no me terminan de convencer. Composure Electronics, que ya lo verán después más adelante en otro video, y el otro grado 3, que también está un supremo bastardo, está jodido. O sea, ya tiene 3 grados 3 buenos, y tienen 4 en realidad, pero bueno, uno de ellos es Vermilion. Así que, me gustaría, y me gustaría pensar, que Vermilion va a tener su soporte aparte. Si es así, podría ser chido. O sea, no combinándolo tanto con el Vine, porque si se dan cuenta, esta cosa no vindea, esta cosa retira. Bueno, en realidad no retira, ataca todo. Así que, bueno, habrá que esperar. No sé si se utilice, de pronto sí, porque es que es muy ventajoso contra Clanes Axel. Vuelvo y lo digo, si el oponente tiene un Clane Axel, tiene 4 retaguardias, pues yo prefiero pagar 2 Contents, más para destruirle 4 retaguardias, a 2 Contents, más para destruirle 2 retaguardias. O sea, es lógico, ¿no? Así que, habrá que esperar, habrá que probarlo, a ver si aguanto o no aguanto, porque realmente los otros 3 están muy bastantes. Bueno, sí, señores, y como ya le habían dado soporte a Magus, y dijeron, no, pues saquemos otro arqueotipo, ¿qué carajos? ¿Para qué vendrán más y que ganen más planes? Bueno, pues sacaron un arqueotipo, Witch, Wisteria, Witch, Zozo. Bueno, sí, señores. Y créanme que solamente por el arte la estaría jugando. ¡Por favor! Ese arte está brutal. Pero bueno, grado 3, Imaginary Gift, Protect, 12.000 de poder, doble raro. Auto, cuando ataca, revela cualquier número de Imaginary Gift que tengas en tu mano y por cada carta revelada 3 de tus unidades en la front row obtienen más 5.000 hasta el final del turno. Si tú revelas 2 Protect, 3 de tus unidades en la front row tienen 10.000. No sé para qué aclaran eso, pero bueno, lo mismo pasa con Dorin, pero bueno. Vanguard Retaguardia, cuando el ataque le pega el Vanguard, eh, perdón, sí, cuando el ataque le pega el Vanguard, eh, costo, cuando las por uno roba una carta. What the fuck? O sea, esta cosa es, es brutal. Es, es, es perfecta, o sea, aparte que el arte está muy bueno, ya está muy bueno. Su skill está mucho más, realmente, 5.000 por cada Imaginary Gift, o sea, prácticamente, cuando ella ataca, ya todas las unidades delanteras van a ganar 5.000, porque obviamente en el momento que llegó ella va a tener un Imaginary Gift fijo, sí, porque ella lo da. Así que está muy bien, y entre más tengas, pues mucho más poder, y los poderes son gratis, o sea, no tiene costo alguno. Eso de lo personal me parece muy bastardo. Y dice, por cada, y tienes que revelar, ¿no? Y pues obviamente se lo ponen y ya saben que tengo maldita ciudad, así que, qué pendejada. Pero bueno, sí, está muy buena. Y aparte, como para colmo, presiona con el, con su segundo skill, cosa que está muy genial, realmente me encanta. Esta carta está muy completa, útil, barata, da poder, o sea, what the fuck, y Severo Arty, yo podría considerarla como la carta perfecta del set, bueno, ok, no, ok, no, pero la verdad sí está muy buena, está muy completa, no tiene costo alguno, y da efectos muy buenos, o sea, es raro encontrar cartas así, ¿no? Que no tenga casi costo, o no tenga costo, literalmente, porque esta cosa no tiene costo, y da efectos muy buenos, presión, poder, o sea, de todo, realmente genialísimo. A esta carta. Y obviamente, como sacaron una primera witch, no la iban a dejar solita, por más buena que esté. Es Road Witch, lolo, sí señores, brado 1, 8000 de poder, rata guardia, cuando el ataque le pega al vanguard, con terrasur 1, metes un nivel de tu sol, roba una carta. Eso es lo que necesitan a Krukami, maldita sea. Pero bueno, se le han dado a OTT, algo costoso, ¿no? Algo costoso, porque pues normalmente tiene que pegar, se mete el sol, roba una carta. Pero, ¿por qué es costoso? por lo siguiente, porque tiene un efecto en soul. Si no tuvieras efecto en soul, créame que no costaba un corte en las. Soul, cuando tu grado 3 o mayor en vanguard, es colocado con witch en su nombre, ojo, witch, ya empezamos con los arqueotipos, obviamente, es colocado soul 3x1 y llama esta unidad a tu soul, de tu soul a la guardia, perdón. O sea, te estás gastando 2 soul porque tendrías que volver a sacar a ella, pero te haces un más 1, ¡qué lindo! O sea, solamente por llamar un bando al grado 3, te haces un más 1, así como porque yo, o sea, a OTT no le bastan los más 1 normales de robo, sino ahora de campo también, ¡la chimba! Pero realmente está muy buena esta carta, me gusta mucho, es muy útil, genera presión, obviamente el oponente va a intentar no dejarse pegar de esta mamada porque si sabe que se va a pegar, no solamente se va a comer el daño, sino que va a tener más 1 próximamente el oponente, así que es una presión muy, pero muy chido, y pues por el costo, vuelvo y le digo, OTT ahora se va a empezar a gastar un poquitico más de cóctulas, pero bueno, lo vale, porque al menos ya le han dado varios counter-char-char-char-char-char-chariadores, así que está muy bien, y seguimos con más Witch, Tupac Witch, no me gustaría decir el nombre, pero bueno, Pipi, Pipi, pero bueno, olvídelo, grado, 8000 de poder, continuo, van a ver, retaguardia durante tu torno, si tú tienes 4 más cartas, en tu mano estuñado, tiene 2000, bien, se vuelve un 10,000, cosa que pues está bien, creo yo, pero aquí viene lo bueno, cuando es real día, por un Witch, en su nombre, después uno robó una carta, o sea, perfecto, o sea, digamos que esta cosa, si se pudiese combinar con el Cirque el Magus, ¿Cirque el Magus era? o sea, el Cirque el Magus, eh, grado 2, llega ella, grado 2, corta las por 1, robó carta, el otro tú no, grado 3, o las por 1, robó carta, la cuestión es que, pues, el Magus es Magus, o sea, y la gracia es que sea todo Witch, así que va a ser un poquitico jodido, pero realmente es muy buena, es muy buena, o sea, obviamente el Witch, y considerando la Sousa anterior, uff, que pluses, que pluses tan bastados, realmente por un Sol, vale mucho la pena, aunque ojo, ojo porque, el Oulo, pues obviamente también se está gastando 2 Sol, aunque eso más que todo, de pronto posiblemente en Late, pero, de igual manera, está muy buena esta carta, me encanta, o sea, es muy útil, lo malo, obviamente, son esos 8000 de poder, si ya de por sí contra los Force, imagínense, pues, le faltaba ese Unka, ahora también hasta con los propios Protect, y contra los propios Axel, pues, va a estar un poquitico más jodido, pero, por robar una carta, lo vale, la verdad, lo vale un cojón y medio, y si señores, terminamos, el día de hoy, de OTT, con Scarlet Witch, Coco, si señores, ha vuelto Coco, grado 3, Imaginary Gift, Protect, si señores, y realmente, what the fuck, esta peli roja se volvió broquencita, y eso que antes no era broquencita, grado 2, what, what, digo, 12000 de poder, triple rara, vanguard, bueno, roja por un grado 2, robo una carta, o sea, si la combino, con Pipi, por un sol, las robo dos cartas, ¿qué es esa mierda? Literal, ¿qué es esa mierda, chaval? Eso está muy bueno, y gratis, robar una carta, gratis, bueno, vanguard, una vez por turno, costo, con dos por uno, sobras por uno, que sea grado 3, roba dos cartas, descarta cualquier número de cartas, con Witch, en su nombre, de tu mano, y por cada carta descartada, tú obtienes un, Imaginary Gift, Protect, literalmente, se hizo un Hamsky, pero posiblemente, depende de cómo lo hagas, mejor o peor, a ver, te estás robando dos cartas, o sea, por un pinche control, es un pinche sold, te estás robando dos cartas, podés descartar una, y te obtienes, un Protect adicional, por lo tanto, en ese turno, tendrías dos Protect, chido o no chido, o podés descartar las dos, y tener dos Protect, tendrías tres Protect, chido o no chido, a ver, parece una cosa, muy hermosa, el problema, obviamente, no es tan bueno, tener muchas, Imaginary Gift en la mano, porque pues, a ver, es una perfecta, hay que descartar, tampoco es que sea muy bueno, a menos de que tenga una mano, suficientemente Broker, pero es que igual, a ver, las Witches te la están dando, están dando mucho robo, sí, no tienen poder, la única que va a poder, hasta el momento, es Souzo, pero si ven que Souzo, se combina muy bien con esta, porque esta lo que hace es, traerme todas las Imaginary Gift posibles, y después Souzo, las muestro todas, porque son mucho poder, o sea, tiene una combinación, tiene una energía ya dos, bastante genial, obviamente, hay que esperar al otro turno, tratar de no gastar tantas Imaginary Gift, para que Souzo, pues, pueda dar el poder suficiente, como para ser un Finisher, es que es jodido, es jodido que sea un Finisher, Souzo, porque, pues, depende de las Imaginary Gift, ¿no? Y el oponente no se va a quedar, como que, ah, es mi turno, robo, termino, siga, no, no va a pasar, o sea, te va a hacer gastar Imaginary Gift, sea como sea, así que, está muy bien, en lo personal, me gusta mucho Coco, habrá que esperar, para ver más, porque hasta el momento, solamente tienen cuatro cartas, comparado con Magus, que Magus, pues, ya tiene muchas cartas más, van a ser, yo pienso, que van a ser lo mismo que hicieron con Genesis, ¿no? y Mikko, es la que tiene como más, en este caso Magus tiene como más, y Artemis, se recibió tres, cuatro cartas, en realidad, con el inicial, que es genérico, y esta, tiene ya cuatro cartas, y yo creo que la van a dejar ahí, para próximos, porque, esperemos que, no sé si, esperemos que haya un poquitico más de Witch, que se pueda llegar a complementar, porque, ya está empezando a ver diversidad, o sea, eso es muy chido, y, me gusta, de que los skills, tengan que ser, eh, específicos, o sea, que pidan, una carta específica, para que no se generalice todo eso, y se pueda jugar mucho mejor, y allá obviamente, mucha más diversidad, y ahora vamos con lo que, en lo personal, está esperando, desde hace, mucho tiempo, desde que, empezó la grabí, y yo la estaba esperando, y como que, ya quiero que salga, y por fin, ha llegado ese día, Nubatama, sí señores, si empecemos con, con un grado 1, que obviamente, recuerdan, que la versión Magatsu, de Murakumu ahora, es Nubatama, pues sí señores, Steel Dragon, Magatsu, Breve, el grado 1, de la versión Magatsu, grado 1, 8000 de poder, doble raro, en otra guardia, cuando es colocada, si tú tienes un Bangor con Magatsu, en su nombre, esta unidad, no tiene más 3000 de poder, hasta el final del turno, cosa que pues, está muy bien, me da cagada, que es, cuando es colocada, pero ya se van a dar cuenta, porque, no es tan cagada, por decirlo así, pero está bien, y se vuelve un boss de 11, o un ataque ante 11, o sea, realmente está chido, o sea, vale la pena, la verdad, aguanta mucho, ahora viene el efecto importante, y el cual, el cambio de Nubatama fue, del cielo, digo, del cielo a la tierra, pero la guardia, al inicio de la batalla, cuando ataca, cuando bostea, costo, sublas por uno, y descarta, una carta de tu mano, regresa a todas las retaguardias, la misma columna, que esta, de esta unidad, a tu mano, descarta, una carta de tu mano, o sea, a ver, ese descarto, una carta de tu mano, estuviera normal, si no la descargara, yo, descartara, perdón, yo, sino, el ofrende, pero no, tengo miedo, a ver, pues, a ver, en lo positivo, es que volvió el after image, y eso, en lo personal, me encanta, yo cuando vi esa, modalidad, de after image, en Nubatama, me fascinó, porque tiene un early, hermoso, es precioso, porque puede llamar, y después se va a volver, todo a la mano, y no hay necesidad, de que el ataque, no vas a perder nada, no te la van a destruir, ni loquear, ni nada de esa mamada, es simplemente, perfecto, en lo personal, amo after image, que pienso, que a la RG, no le dieron, el amor suficiente, pero bueno, lo compensaron con Mination, pero, volviendo, a lo malo, el asunto, descartar una carta, me estoy haciendo, un menos uno, por devolverme, las mismas cartas, que yo tenía, literalmente, es un menos uno, si, es cierto, que, si hubieran estado, en el campo, podrían, me las podrían destruir, me las podrían hacer, cualquier mamada, en caso, es que yo, descartaría, una carta, para obtener, dos a cambio, es como, o sea, como decido, es como un menos uno, pero camuflado, o sea, es un menos uno real, pero a la vez, es camuflado, porque si, estás perdiendo la carta, como ni para madre, la recuperas, no tiene sentido, no, 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 la vas a recuperar, por ningún lado, pero vas a tener, dos cartas en tu mano, en las cuales, pues, posiblemente, te puede llegar a defender, con eso, cosa que está muy bien, más que todo el grado uno, ¿no? que el grado uno, no puede interceptar, si fuera un grado dos, pues, va y venga, el que podría llegar a interceptar, pero te los pueden llegar a destruir, bloquear, bindear, etcétera, 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 papá, 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 así que, en conclusión, para terminar con, brief, me gusta mucho el afterimage, pero odio su costo, o sea, descartar una carta a la mano, por favor, Nubatama es el que hace que, bueno, así, el que, el que oponente tuviera que descartar una carta a la mano, así que, lo único que queda, será esperar, a ver, que más cartas le van a dar a Nubatama, pero, se ve feo, o sea, se ve bastante, bastante feo, porque, posiblemente, esta no sea la única, de las cartas, las cuales uno tenga que descartar, para obtener beneficios, así que, a la verga, ché, habrá que esperar realmente, pero bueno, o sea, hasta el momento, tampoco es que se conozca mucho Nubatama, en realidad, solamente han revelado dos cartas de Breath, y la siguiente, que ya la van a ver a continuación, pero, lo único que queda, será esperar. Y sí, señores, ha llegado la birrara de Nubatama, con verde, demonic, do, 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 dragon, magatsu, storm, sí, señores, birrara para Nubatama, se ve del frutas, o sea, eso no, no hay discusión alguna, se ve genial, se ve el mocho, papu, prechocho, sienda de buracomo, igual se ve genial, pero también se ve muy genial, pero vamos a la realidad, grado 3, imaginary gift, protect, 12.000 de poder, birrara, auto, vanguard, cuando es atacada por un vanguard de tu oponente, costo, contendas por uno, retira dos de tus retaguardias, y esta unidad no puede ser hickeada, esa cosa me parece, muy, pero muy bastarda, muy bastarda, literal, o sea, la verdad que es muy bastarda, estamos aplicando una pinche perfect en el campo, usted dirá, pero usted tiene que retirar dos retaguardias, a ver, una perfect, que son, dos cartas, la misma mierda, sino que cuesta un contablan, esa es la diferencia, pero lo vale, lo vale porque me puedo obviar de Waterfall Dragon, me puede enviar de cualquier mamada Soul Eater, Soul Eater, de Moniter, es que Soul Eater, de Moniter, todas, cualquier mamada de Anticentinelas, que Protec está en desventaja con eso, este mamón no, este mamón, te ayuda haciendo Protec, perfecto, que skill, o sea, en realidad, que skill, me encanta, así lo estoy sincero, me parece una mamada completa, claro, contra clanes retiradores, como Shadow Paladin, como Kagero, y bueno, Nandu Kamen también, si de pronto, hace el Switch, porque la gracia es dejados en la parte de atrás, ¿no? Podría llegar a ser un poco perjudicial, ¿no? Obvio, pero bueno, el skill no puede ser tan perfecto, así que, a menos de que le lleguen a dar unidades como, que lo dudo mucho, sinceramente, pero realmente, están muy genial, si no te enfrentas contra este tipo de clanes, esto es una mamada completa, Granator con su crítico, Imperial Daughter con su crítico, Waterfall, bueno, que un montón de mamadas, que te puedes defender con eso, sin necesidad, de gastar casi nada, y ahorrarte mano, y si tienes en la mano las perfas, y las prote, o sea, por favor, realmente, completísimo ese skill, y falta, Vanguard, una vez por turno, cuando tu retaguardia, es regresada a tu mano, durante tu turno, costo, un sublas, que sea de grado 3, roba una carta, llama a 3 cartas, de tu mano, y ellos obtienen, más 5 mil, hasta el final del turno, jajaja, ay, o sea, a ver, no mata más, después de ser un pinche clan control, a la la, volvieron multiataque, no mames, jajaja, a ver, fíjense, que es la primera carta protect, la cual tiene, más de 3 ataques, está teniendo 5 en total, si, si se hace bien, 5 ataques poderosos, ojo, porque le da 5 mil, y bueno, 5 mil, son 5 mil, papa, o sea, perdóname, pero discúlpeme, pero una columna entera, va a ganar más 10 mil, o sea, son 17 y 27, así como, porque yo, y el otro, si llamas un grado 3, un 17, o lo que sea, si gana poder, etc, 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 y la verdad, me parece muy bastardo, este efecto, que es lo bueno, y lo que me gusta, y por eso, llama Katsubre, no es tan, no es tan, como que maldita sea, me cato una carta, boludo, pero es, esta carta, esta carta te regala una carta, sí, esta carta te regala una carta, así que compensa, es como si literalmente hubieras hecho el after image, sin necesidad de descartar, o sea, eso está muy genial, realmente me gusta mucho, no estás perdiendo la carta, gracias a Magatsu, Breath se va a utilizar, o sea, está genial, o sea, y aparte de Breath, él solito, sin necesidad de alguien más, se le vuelve la mano, ¿para qué? para que obviamente Magatsu pueda aplicar el efecto completamente, porque recuerden que tiene que volver una retaguardia del campo a la mano, para poder activar su efecto, así que, en lo personal, sin saber más de Numatama, porque no han revelado más de Numatama, va bien, muchos dicen que hasta el momento, es el peor clan, y tiene sentido, tiene sentido porque, a ver, solamente han revelado dos cartas, es que, y por favor, es que con dos cartas no se va a hacer nada, hay que esperar el resto de cartas, a ver, si esos minus que se está haciendo, lo va a recompensar con algo muy bastardo, o le van a dar pluses, lo dudo, porque parece ser, que todo Numatama, ahora decidió no descartarle la mano al oponente, sino descartárselo al mismo, para obtener beneficios más chingones, así que, lo único que queda, será esperar, no puedo decir mucho, respecto a ello, desgraciadamente, con dos cartas, es muy jodido, lo que se vio en el anime, lo otro que se vio en el anime, fueron dos cartas, que fue, Shiggy, el grado 2, y obviamente, ya quiero que llegue para el pierre, Boymaster, fueron las dos únicas cartas, que, se vio en el capítulo, las cuales te hacen un minus, pero, con un beneficio muy grande, así que, lo único que queda, será esperar, estas dos cartas, esas dos cartas, el resto de cartas, para decir, vale, Numatama, se está haciendo un minus, el propio, pero está obteniendo cosas demasiado bastardas, o, tienen razones, que están diciendo, que Numatama posiblemente, sea el peor clan protect de todos, así que, lo único que queda, será esperar, dos cartas, no es suficiente, para complementar todo un clan, apenas está empezando esto, faltan dos semanas, estamos a 1 de diciembre, sale el 16 de diciembre, quedan dos semanitas, así que, posiblemente, la otra semana, ya no sea de OTT, ni de Inanacombi, como lo fueron las dos semanas, la semana pasada y esta semana, sino va a ser, Golpala y Royapala, y Numatama, o sea, le van a dar esos tres, duro, 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 porque no han revelado, absolutamente nada de ellos, y listo, mis ganas, no fue nada más, por el video de hoy, realmente, pues, feliz y decepcionado, feliz, porque volvió a After Image, decepcionado, porque quería un control, quería un control bien chido, y realmente, lo esperaba, o sea, Numatama siempre ha sido control, hasta en Domination, que tenía multiataques, también era control, o sea, imagínese, así que, bueno, lo único que queda, será esperar por Numatama, a ver qué más nos revelan, OTT y Narukami, ya literalmente, están rotísimos, me faltan dos videos, que son los de los dos streamings, donde sale la pirara de Narukami, y la pirara de OTT, que obviamente, en unas cuantas horas, estarán subidos, así que, téngalo muy presente, y no sé nada más, comenten, chavales, comenten, chavales, qué les parecieron las cartas del día de hoy, qué les pareció Numatama, sirve, no sirve, yo pienso lo mismo, dos cartas, no es suficiente para hablar completamente, Numatama, así que solamente, queda esperar, no sé nada más, nos vemos un próximo video, chao, chao.